La meta como tal es incluir a todos los participantes que han estado con nosotros a lo largo de los nueve festivales, tanto a personas que han participado en las danzas, en los bailables, en las cuadrillas de Chantolo, en las exposiciones que se han realizado y pues también que el barrio de una otra manera se involucre, como lo está haciendo ahora. Nosotros como colectivo somos quienes organizamos el evento, pero también nos coordinamos y les agradecemos mucho a las familias del barrio de La Presa, que hasta el día de hoy han dado muestra de colaboración, porque son ellos quienes son los anfitriones de esta fiesta. Y sufragan, me imagino, la adquisición de ofrendas, en fin. Así es, ellos también colaboran, a lo mejor con algún recibimiento para las personas que asisten, también, con alguna participación, palabras de bienvenida, y algunos insumos también que son importantes para la organización. También las familias están involucradas. Empiezan el 26 de octubre, ¿durante esos días qué más va a haber? O sea, va a haber algún horario de presentaciones artísticas. ¿Nos siguientes días qué hay? Bueno, el festival siempre se ha realizado como un preámbulo de la festividad de Todos Santos en nuestro municipio. Como parte de la Sierra de Zongolí, Catilapan es un pueblo en donde se conservan mucho las tradiciones, los usos y costumbres. Como ustedes sabrán, la fiesta de Todos Santos es algo que viene desde hace muchos años y se celebra principalmente el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2. Entonces el festival viene siendo un preámbulo de esa fiesta. Más adelante, pues la misma población en casa festeja con la colocación de altares, la visita de los aijados a los padrinos y la visita al panteón. Ah, entonces el festival es un solo día, el 26. Así es, en esta ocasión el festival es un solo día. Ha habido ocasiones, por ejemplo, en el cuarto festival que duró una semana. Fueron cinco días en los que hubo diferentes participaciones. En este año solamente es el día sábado 26 de octubre.